Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de la serie primal. En el video de hoy les dejaré el link de descarga del capítulo 10. Espero que disfruten el capítulo, no olviden suscribirse y dejen sus comentarios si tienen algún problema. Bueno, les dejo con una parte del video y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!